Música Hemos recorrido distancias entre 30 y 120 kilómetros. Música Volando Navegando Y caminando durante días Música Para garantizar su seguridad. Música Más de 110 horas de vuelo Música Apoyos fluviales Música Y más de 20 días de extensas caminatas Música Para llegar a las zonas más alejadas Música De los departamentos de Bichada y Guainía. Música La población civil ejercerá libremente su derecho al voto. Música Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional Patria, honor, lealtad. Música 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 Música